Esta política pública me parece muy relevante porque tiene unos recursos específicos. No son esas políticas públicas que en el pasado se diseñaban con buenas acciones, con buenas voluntades, con un cúmulo enorme de objetivos y metas, pero que al final lo que necesitaba era plata. Esta política arranca con 117 mil millones de pesos. Bogotá es hoy, con este decreto, el primer ente territorial que tiene una política de trata de personas. Esto también es imposible resolverlo sin cooperación internacional. De demostrarle a las víctimas de este horrible delito que Bogotá está cumpliendo y que Bogotá está con ellas. De poner nuestro granito de arena, como digo yo, a esta problemática mundial y demostrarle al mundo que Bogotá tiene una política pública con plata, con metas y con funcionarios excelentes como ustedes a cargo de la política.